Luego te cuento con qué más se pueden hacer. Oye amigo, hábamos que los espectáculos, porque en ese momento, y les quiero dar esa bienvenida al equipo de Santa Hidalgo, a mi queridísimo Diego Arrán de Estudio, bienvenido. Muchísimas gracias Rodolfo, pues aquí ya contento, su vez jueves, espectáculos. Oye, cuéntanos, a ver qué está pasando en el mundo del espectáculo, porque en Pabrina tuvo un accidente, caray. Sí, caray, fíjate que lo están interviniendo en Madrid, porque sufrió un accidente en un espectáculo, el último de su vida, y lamentablemente se cayó del espectáculo y lo están, pues, operando de rame en cerebro. Lamentablemente está muy delicado. En próximas horas nos estarán a su parte médico, a toda una presa de espectáculos internacional, para ver qué está pasando con Joaquín Sabina, amigo. Ok, ¿qué más por eso, amigo? Cuéntanos. Pues bueno, se estrena en esta plataforma importante y muy famosa de novela, justamente películas y series, de Roma, una, pues, es un documental acerca de cómo estuvo grabando Roma y cómo fue todo lo que pasó alrededor de esta filmación. José Cuadrón, bueno, abre su corazón, más allá de la película, y cómo se platica, cómo fue la simpancia y cómo fue creando esta gran, galardonada música, galardonada de Roma. Y también, por otro lado, estamos de estreno, ya que la adictiva es una canción que estoy sumemorando, el Día del Amor y la Amistad, en una plaza, una aplicación de música por estrening. Y el día de hoy, bueno, vamos a estar presentándose, creo que se llama Lo que nunca esperas. Así que pueden buscarla y disfrutarla de sus dispositivos de música. Y fíjate que algo que también nos tiene muy consternados en el medio del espectáculo, es la disputa entre la casa del actor y la AMDA. En redes sociales estuvo mencionada esta intervención de Jesús Ochoa, líder de la AMDA, en donde, bueno, se dijo, hasta lo que no, en una rueda de prensa que andaba organizando Jorge Ortiz de Pinedo, en donde se estaba quejando, que la AMDA no ha dado el recurso para poder cubrir los gastos mutuales de esta asociación y de la casa del actor. Esto es, indudablemente, algo que ya se ha salido mucho de control todo, porque lejos de ver a los actores, a los artistas de ya hace muchos años en plenitud, bueno, pues vemos que están peleando, todos se están descalificando, y lejos de llegar a algún acuerdo, bueno, pues cada día en lo que pasa en este problema hemos muy alejado la civilidad, y por supuesto el diálogo no lo están dando a conocer, pues creo que todos tienen del lado de la trinchera una razón. Ok. Amigos, pues muchísimas gracias. ¿Algo más con qué cerramos? A la próxima semana, ¿qué vas a traer? Sí, claro, pues tenemos dos obras de teatro, el sábado 22, el surmantamiento de una mujer con Rebeca de Alba, Susana Tableta y Adela Micha, por eso aquí es el teatro Bota en Plata, y el jueves 20 de febrero, porque los hombres aman a las canijas, Juan Araceli Arámula y David Peseda, y Anastasia también boletos se den en el teatro Bota de Plata, amigos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buen provecho. Muchísimas gracias. Y va a venir ella y David Peseda. Es mi amor platónico, tengo que estar aquí, en primera fila, a la botuleta me dé un backstage, por ver a Araceli. Pues esperemos, boletos en taquilla, y muy buen provecho de todo. Oye, pues muchísimas gracias, amigo. A ti. Saludos. Oye, no imagínate que la Araceli Arámula me venga dando un besito, aunque sea en la mejilla, todo morir en paz. Oye, no imagínate que la Araceli Arámula